Soo-jin se hizo tendencia en Corea del Sur después de haber aparecido en un artículo del prestigiado diario The New York Times. Esto le generó una ola de malos comentarios en sus redes sociales, ya que muchos coreanos fueron a su canal para ver su contenido. Esto la hizo caer en un momento de tristeza muy profundo y tuvo que recibir terapia por ello. A raíz de esto, decidió hacerle frente a los malos comentarios en un video. Ahora le están buscando distintos medios de comunicación coreanos para que realice una entrevista. En un principio, Soo-jin sintió mucho miedo de que se repitiera el episodio del New York Times, pero tomó valor y lo concedió a sabiendas de que puede recibir bastante hate de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!